Estoy maquillada con la línea Lucy Anderson de Paula Lefragans que le mando un besote a Mariela Luciani y a todo el equipo de Paula Lefragans que están cumpliendo 4 años de vida comercial con un crecimiento también increíble esto se debe al trabajo, a la conciencia y al amor con lo que uno proyecte justamente su empresa y de esto se trata Paula Lefragans y en este mes aniversario además de ser el mes del amigo y donde están cumpliendo sus 4 años tiraron la casa por la ventana Promo 1, por compra superior a 350 pesos te llevas un hada de regalo mirá que lindas que son, la promo 2, jugá con Paula, tirás el dado y si sacás 4, solo abonás el 50% de tu compra así que bueno, hay que sacar el número 4, atención y para el gabinete pagás solamente 150, en lugar de 230, por ejemplo por un velo de colágeno te ahorrás un 35% para aprovechar el mes de julio, mes aniversario en Paula Lefragans Paula Lefragans, tu mejor opción a la hora de elegir regalos Fragancias importadas y nacionales que definen tu esencia líneas de tratamientos faciales y corporales con un asesoramiento de primer nivel líneas para el cuidado del cabello, para los más mimados y los más bellos y exclusivos diseños en relojes y joyas en acero quirúrgico Paula Lefragans, crece para y por vos Alvear 490, casi esquina necochea